Amor Amor Gana Siento como la 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 Amor Cuando me dices señorita Quiero fingir que no te necesito Y tus caricias La 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 Si, la 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 Como debo escaparme No me has de volver Cuando me dices señorita Te juro que yo no te dejaría Y tus caricias son la la la, si la 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 Pude buscarme o me haces volver hacia ti En este cuarto hay algo que no caerá Somos amigos, pero quizás alguien más La 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 Porque sabes que aunque pasa el tiempo sé que no me soltarás Cuando tú me amas yo siento tu amor Ya no te detengas, ya no Amo cuando me dices señorita Quiero fingir que no te necesito Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme o me haces volver Cuando me dices señorita Te juro que yo no te dejaría Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme o me haces volver hacia ti Siempre me haces volver hacia ti Quiero ser algo más para ti Llama solo a mi nombre Quiero por ti Quiero por ti Por ti Yo te amo solo a ti No debo escaparme o me haces volver hacia ti No debo escaparme o me haces volver hacia ti